Un yate, un avión y varias propiedades más del futbolista Neymar fueron embargadas por las autoridades de Brasil para que el jugador del Barcelona responda por evadir impuestos. La Corte Federal en Sao Paulo, que rechazó la semana pasada una apelación del delantero brasileño, comenzó a emitir órdenes para congelar los activos por cerca de 50 millones de dólares. Cabe recordar que en 2015 una corte determinó que Neymar, su familia y algunas empresas relacionadas eran culpables de evadir impuestos por cerca de 16 millones de dólares entre 2011 y 2013. En aquellas fechas, Neymar jugaba todavía para el Santos. Neymar, sin embargo, ha negado la comisión de cualquier acto ilícito. Hay que señalar que tanto el futbolista como su padre fueron interrogados el 2 de febrero durante tres horas en una corte de Madrid acerca de la transferencia de Neymar al Barcelona. El caso se deriva de una denuncia de Grupo Sonda que invirtió en Neymar al comienzo de su carrera y supuestamente tenía el derecho de recibir el 40% del monto total por el fichaje. En las imágenes, José Manuel Mota Gutiérrez, informó para 724 Arturo Ramírez Hernández.